La Academia de Bellas Artes de Rusia inauguró este jueves una exposición sobre los artistas españoles, tanto realistas como vanguardistas, que renovaron el panorama artístico del franquismo en los años 50 y 60. Son 36 obras, desde pinturas a dibujos, relieves y esculturas, de 17 artistas del Grupo El Paso y los realistas de Madrid, coetáneos, y que compartían el hecho de vivir y trabajar en la capital de España. Organizada por el Instituto Cervantes, la exposición entremezcla obras figurativas de Antonio López o Isabel Quintanilla, con obras abstractas de Antonio Saura o Rafael Canogar, con lo que la experiencia se convierte en un viaje de doble dirección. La mayoría de las obras presentadas han sido cedidas por las familias de los artistas, lo que otorga a las piezas expuestas un gran valor simbólico y personal. Destacan Perro Muerto, un cuadro de una crudeza brutal, o Mari y Antonio, de Antonio López, mientras Saura participa con Retrato y Esperanza Parada, con El Bodegón de las 5 y Día 2. Los realistas organizaron su primera exposición colectiva en 1955, dos años antes que el Grupo El Paso, cuyos integrantes sorprendieron al mundo en la Bienal de Venecia por sus técnicas vanguardistas. La muestra La poética de la abstracción y la figuración, el arte español de los años 50 y 60 del siglo XX, es una exposición itinerante y debutó en noviembre de 2017 en Praga.